Ya estamos en nuestro espacio de entrevista, tenemos una invitada por acá a la que queremos dar la bienvenida, queremos saludar a Lilibet Rey, ella es estudiante de la Universidad Católica de Cuenca y esta vez nos viene a hacer una invitación, nos viene a contar acerca de un simposio de protocolo y etiqueta que será totalmente gratis, que además será esta noche. Bienvenida Lilibet, qué gusto tenerte por acá. Gracias Gaby y gracias a todos ustedes, les comentamos que esta noche a partir de las 8 en punto estaremos en el aula magna con tremendo evento, es gratuito así que pueden ir todos, el público en general a partir de las 8 de la noche, el primer simposio Gaby, el primer simposio de protocolo y etiqueta donde estaremos con unos expositores wow, los mejores de la ciudad. Un poquito me decías ya, extra cámaras, que este es como un evento que lo han organizado los estudiantes, es parte de su formación, es parte de un examen ya por finalizar este ciclo y por qué lo decidieron hacer así, por qué etiqueta, protocolo, han visto quizá esa necesidad en la ciudadanía. Perfecto, precisamente la materia que estamos viendo es organizacional, entonces el proyecto fue desde el comienzo del ciclo hacer un producto final que nos sirva como examen para nosotros también aprender a hacer eventos, saber de etiqueta, protocolo, por ende nos vimos enfocados en este tema y también que es de mucho interés, por eso es que etiqueta, protocolo con especialistas es tan importante. Claro que sí, bueno me comentabas también acerca de quienes son las personas que van a estar exponiendo gente muy reconocida de nuestra ciudad, gente que es realmente experta, cada uno en su área, cuéntanos a la gente también para que se anime a asistir, para que diga me doy cita a las 8 de la noche, viernes y aprendo de etiqueta y aprendo de protocolo. Teresa Flandoli, ella una especialista realmente en organización de eventos institucionales, además tiene un diplomado, un diplomado en etiqueta y protocolo, estaremos también en la noche con otro de los mejores de la ciudad, Cristian Muñoz Corral, él tiene una especialidad en la organización de eventos sociales, matrimonios, eventos de reinas, también nos dará muchas charlas sobre asesoría de imagen y también a Ernesto Dávila, más conocido como Neto Dávila. Bueno, ¿quién no lo conoce? Creo que muchísima gente o la mayoría de gente de nuestra ciudad conoce al Neto Dávila, lo aprecia y sabe sobre todo la calidad del trabajo que siempre lo realiza. Perfectamente, él ahora se encuentra asesorando protocolariamente al municipio de Cuenca y precisamente llevará también algunas temáticas como por ejemplo comunicación asertiva, inteligencia emocional, cómo se puede ambientar el lugar para que la gente esté súper contenta en un evento. Bueno, ¿y cómo fue el respaldo que recibieron ustedes como estudiantes por parte de la universidad? Sabemos que esto no tiene un costo, la entrada que nos estás haciendo esa invitación al público en general. ¿Cómo fue la acogida que tuvieron por parte de sus profesores, directores de carrera, por las autoridades de la universidad para facilitar las instalaciones y todos los recursos? Bueno, en eso de verdad no tenemos para nada problema. Nuestro decano es súper abierto en lo que podamos gestionar. Si queremos el aula magna, nosotros podemos hacer cualquier tipo de evento. Tenemos el apoyo también en el magister, Leonel Soto, con quien estamos llevando a cabo el proceso y este evento. Y también la acogida de todos los alumnos. En sí somos una carrera pequeña dentro de la Universidad Católica de Cuenca, que es una monstruosidad. Pero somos una carrera que poco a poco se va unificando con este tipo de eventos y tenemos el apoyo total entre compañeros, cualquier cosa que necesitamos, nos apoyamos de curso a curso. Y eso es bastante motivante porque a la final, ayer que ya hicimos un ensayo previo, sabemos que todo va a salir muy bien esta noche. Seguro que así va a ser. Cuéntanos, Lilibet se dio la invitación quizá a las otras universidades que cuentan también con la carrera de comunicación. ¿Pudieron quizá tener conversaciones con ellos, hacerles llegar esa invitación para que asistan hoy en la noche? Perfecto. Estamos manejando como comunicadores sociales o futuros comunicadores sociales, estamos manejando algunas tácticas y estrategias comunicacionales como lo que es redes sociales, invitando al público en general a todas las universidades. Se ha hecho también desde ayer ya una visita a las de radios de la ciudad y por supuesto el día de hoy estamos cumpliendo con medios televisivos para todos, para todos los estudiantes, para todos aquellos que quieran aprender un poquito más sobre etiqueta, etiqueta de mesa, todo lo que quieran aprender sobre el protocolo, sobre la ambientación, sobre los eventos. Va a estar buenísimo, así que quedan invitados. Bueno, y algo que vale la pena muchísimo, ¿no? Aprenderlo, no solamente en el caso de que seamos o no comunicadores sociales, periodistas, sino creo que para el público en general, en diferentes áreas de trabajo, en diferentes oficinas, es algo que sirve, que resulta útil y que vale la pena saberlo en todo momento. Perfecto, y si es gratuito, mucho más. Mucho más, ¿no? A la gente también le gusta que existan este tipo de eventos en los que no existe un valor quizá alto, como podría llegar a costar el hecho de ser parte de un simposio como estos y tienen la posibilidad acá en nuestra ciudad, cerquita en la Universidad Católica, así que hacerlo. No sé si nos confirmas la dirección, Lilibet, si es que hay que hacer alguna inscripción previa o simplemente llegar. Sí, así como tú dices, simplemente llegar, estamos en la Facultad de Derecho, allí se encuentra el aula magna en el segundo piso, solamente preguntan dónde es el aula magna e ingresan. Muy bien, entonces la invitación queda hecha para toda la gente que quiera aprender sobre etiqueta, aprender sobre protocolo. Tenía alguna pregunta que me llegaba. Cuéntame, cuéntame. Acá a través de mi WhatsApp personal, ¿no?, que lo dimos a conocer en estos días y me decían, ah, me decían esto, esto precisa, hay que registrarse o inscribirse previamente si es que nos puede pasar los datos. Pero ya nos indicabas que simplemente con que la gente llegue a las 8 de la noche, quizá unos minutitos antes, estará lista para ingresar. 8 de la noche arrancamos con el evento del primer simposio, este es el primer simposio y de seguro van a haber muchos más de protocolo y etiqueta de la Universidad Católica de Cuenca, de los estudiantes, del quinto ciclo de comunicación social. Muy bien, entonces así queda la invitación hecha para todos ustedes, nos damos cita a las 8 de la noche en la Universidad Católica de Cuenca. Agradecerte muchísimo por tu presencia, por esta invitación y desearles también a todos los futuros periodistas un feliz día en este 5 de enero. Verdad, muchísimas gracias, un feliz día. Nosotros continuamos con nuestro segmento de la comunidad, ahora vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con más noticias para ustedes.